Mujerazos Mujerazos Yo creo que no me creía Que es que no es que se oye lo que decían Si pero equivocadamente Dice que ella Diciendo que había visto Que le decían mamacita Que viene la dos hijas de la hija Entonces imagínese Si ella cuando esta conmigo Que cualquier falda le va a ir a mamacita El diablo es diablo Entonces yo venía Por eso cada falda que mire va a ser el diablo Pero como vaya se me salió y la vi tan bonita Y dije yo Que las cosas mas bonitas que están así Y dije yo pero no Yo dispuesta a acompañarme Y yo también No me estoy tocando Imagínese Yo allí diciendo No me toque Yo allí explicándole Que yo le había mandado razón Cuando usted cree que no alcance a oír Cuando me retire de allí Todavía que le dije a usted que le había dicho Ay mamacita linda Mi flaquita No Pero yo le dije así porque pensé que eran hembra Y resulta que Imagínese que hubieran sido hembra Rene con cuan era Si pero si hubieran sido hembra Y como venía solito mi amor Venía solito no? Pero entonces La verdad que usted entonces Sigue con lo mismo? Y como yo venía de camino No podía solo pasarme de... No pues si pero un buen día Hola mucho gusto Y ya pues nada De la mamacita Y que mi flaquita No eso tampoco Y la vi bien bonita Y entonces Pero equivocadamente Imagínese Y si por casualidad no hubieran sido Ni hombre ni hembra ¿Ah? Ahí también usted? No Entonces no La verdad Si ya no me engañara solo con mujeres No No me toques ¿Y por qué? Ya le dije ¿Se acuerda que le dije? Que une con... No Rosita Así no me gusta Imagínese Porque eran hembra Yo feliz Porque lo había encontrado Dice yo vaya por fin Me voy a ir con Carmelo Y mire usted con lo que me sale Pero mire Con una pieza larga y todo Pero desde allá Empezo eso mire No Porque yo no le creía Por la ropa Y yo todavía explicándole Allí que yo le había mandado razón Diciéndole si eso ¿Cómo así me dijera? Y usted me salió Con que no me creía Y yo la ropa vaya allá Yo hasta fui a dejar mi ropa Por ver si Y dije yo Ojalá Carmelo Es la que yo iba a traer Para así irme con él Y mi hijo Y mire un poco de basura Si pero eso no fue Error mío ni suyo No De nadie De los muchachos De ellos fue De ellos ha sido ese error Vaya allí ni yo tengo culpa Ni de usted Si pero no Si se han enamorado Cualquiera que mire Yo guardo Pero equivocadamente mi amor Pues yo hasta No demasiado Imagínese usted Enamorando a otras mujeres Entre hombres O de lo que sea No, pero dice que Ahí venía con el vestido puesto Las dos Con una falda Y mire hasta aquí Se levanta Miren la falda Hay una tanga rosada Una tanga rosada Rosada Y uno que color de vestido Llevaba? Un rayado verde Ajá Y la otra Era una falda Como cafecita Entonces esto Dice que no hay ropa No hay basura Así poco Y una morra Supuestamente era Entonces eso es mi ropa Esa es mi ropa La que lleve yo Unos vestidos Y unas camisitas Y una falda Si Y solo eso llevaban? Si una tanga Que color? Rosada Que supuestamente Cuando se levantó la falda Eso es mi ropa Se han puesto Se la levantó Y hice la vida yo Mi ropa se han puesto Entonces ellos le intercambiaron La bolsa Ellos me dejaron basura Pues no Esto vamos a aclararlo Porque no tienen por qué andar usando mi ropa Hay que aclararlo con ellos Vamos a aclararlo Porque yo no voy a andar Permitiendo que anden usando mi ropa Imagínense Quedan así Como van a hacer que anden usando mi ropa? Esa ropa es la que se pone Vaya por eso Esa era la ropa Que yo llevaba Que yo iba a dejar ahí Para que ellos Para que ellos Para que ellos Pues si Y que la hallara Y poner el copo de basura No, pero eso no me gusta A mi tampoco Pues ellos han hecho esta picardilla Ah ellos han sido así ¿Qué está pasando? No, pues no sé Este Carmelo contándome Y describiéndome La ropa que andaba René con Juan Es que un vestido rayadito Una falda que hayas Un chon rosadito Andaban dice Y mi ropa que yo llevaba Los calzones Que iba a estrenar Para que O sea que Ellos Ellos han hecho acá Es Juan y René Los muchachos están saliendo ya Porque se las piernas rosadas Ellos levantan así La falda Si es que René todo cruzado Los caminos Juan peor Peor Ya están arruinando Estos muchachos Porque esos que andan usando ropa Es vergüenza Mi ropa Suponiendo usted Y dice Usted vaya y dice Que era el varón Pues imagina Usando ropa Y vaya y poniendo Dos gembras Cuando venga lo confundimos Que es la Mariela Ya no es el Un papón Ya no es dos gembras Imagina Con razón Me cambiaron la bolsa Y yo peleando un camelo Que es la bolsa de ropa De por gusto Por gusto Y ellos han involucrado Están atón Carmen No, están atón Si mire Ay no Carmen Ay eso Ni el caligrón Le dice que vio a las viejas Y dice Usted sabe que es Ay chula Le digo yo Para no vieron los rostros Para no vieron los rostros Son las piernas Le enseñaban O sea que ellos lo planearon Para así aducirlos Salen hundiendo Y digo en carrera detrás de ellos Me quedarían enamorados Se han enamorado Uno de ustedes De ellos usted enamorado de vos Y entonces ya no quieren Que los acompañemos Quieren y quieren estar ahí Metiendo cizoñas Para que nosotros No nos acompañemos ¿Será Rey o será Juan? ¿Quién de los dos? Yo planteo que La más mujer es Juan Vea que si ¿Por qué eres la que emboba a Rene? Lo compre con sacerdote Si porque Juan no te ha acompañado Y a Rene tiene una idea Si lo van a ver todo el tiempo Con licrita Con licrita Ay no Que vergüenza Porque no darán vergüenza Hasta para usted Pero ellos Cree que yo no me siento Pero será que Imagínese Hasta la ropa interior De la Noemía Ay que vergüenza Rene Rene con mi ropa interior Ay no Suponiendo usted Poco hombres son Imagínese Pero yo no sé Si Juan Será que está enamorado de Carmelo O por qué Quieren interrumpir Que yo me acompañe ¿Y usted no da vergüenza? No me va a dar pena Va a tener la vergüenza Pero me lo voy a decir Aunque siento vergüenza Yo también Es tu marido Sí Por si Rene Todavía no se ha salido Por completo Pero Juan lo va a entusiasmar Que se va a sacar Lo va a sacar Si no Se va poniendo vergüenza Ay no Que vergüenza Pero hay que hablar de eso Es ridículo Lo que hacían de vergüenza No puede quedar así Que me han hecho quedar mal A mi con Carmelo Si no hay vergüenza Si hay vergüenza Mamacita Vieja Alcahuetas Ah bueno le puedes decir mamacita Decienda está dando perro Ah bueno Ay viene la animada loca Ay Ay Salude la animada Parque sin vergüenza ¿Cómo estás pues? Sí hijo Te beso la mano ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Usted es de mujer pues? No hay mujer Juan No ¿Usted es de mujer? ¿Usted está vestido de mujer? ¿Se pone ropa de mujer? Y mire Juan Usted Juan ¿Con usted quiero hablar? ¿Por qué le andas poniendo ropa a él de mujer? Ay que vergüenza Ella mejor dicho Porque mira como quiere mujer Yo quiero en la casa Un hombre o una mujer Ya estoy yo Ya voy a llegar yo ¿Otra mujer? ¿Por qué vos quieres mujer? Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza No le da vergüenza Que vergüenza ¿Qué mujer está sirviéndole a Juan quizás? ¿Por qué pues? Quiero una carita No se a él Si sabe lo que han hecho Carita de Dios ¿Y saben lo que han hecho? Nosotros perdiendo ropa anduvimos Nosotros allá andamos Ay Si Se la medían primero Andan seduciendo a los hombres Usted no sabe que no teníamos Los bolados que le llaman el maniquí Eso No tiene nada Pero esos cuerpos Ni estilo de maniquí Dios guarde Es para ver en persona Para que vamos a caer el gallo pasando el agua Necesito Necesito No ¿Quieres que lo sirve de maniquí? No, no le veo chiste Ni ponder la bolsa de ropa lo quiero ¿Para que no? A los que si le veo chistes Ni ponder la bolsa de ropa Ni ponder la bolsa de ropa Han caído tan bajos Han caído tan bajos No ¿Qué? ¿Cuál es el que te enamoró de Carmelo? Ajá Es decir Que se queda tan bajos ¿Por qué se queda tan calladito? ¿Por qué se queda tan calladito? ¿Por qué se queda tan calladito? No ¿Y con ustedes queríamos hablar? Noemí 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 Qué vergüenza con ustedes Ay Le quede el pelo La vas a agarrar arruñado Ah Sí Exacto Ay la cara le va a arruñar Dice Venga pues Ay Controle Arruñado lo vas a agarrar Dice Mencho que nosotros vamos a amujerada Amujerada ¿Quién se cuenteó a quién? Yo equivocadamente Viendelas con falda Vestido Tanquita rosada No le da vergüenza a ustedes ¿Quién se cuenteó a quién? Yo me equivoqué con ustedes ¿Quién es entonces hermano quebrada? Nosotros una mini prueba Los dos Los dos Ustedes Pero ya vimos que Ajá Ustedes son por la culata Ustedes son amujerados Los dos Ay mamacita Nosotros Nosotros ayer fuimos a a a pelear casi agarrado de la mano con José Nosotros andábamos quizás Allí de la mano Ay Chefe Defenderme Le decía Jamelo venga una última vez ¿Quién es el bobo? Le decía José Él es Él es Mireles Mireles ¿Quién es? Ustedes puras viejas Todas al final ¿Quién es sinvergüenzos? ¿Quién es sinvergüenzos? Ay no Casi abrazado andaba con José Sí Al final Ustedes A mí no tiene nada que decirlo Y dígame por qué Ustedes sí hacen lo que uno les dice Ustedes no tienen nada que decirlo Sí hacen lo que uno les dice ¿Verdad? Ustedes no saben por qué Porque nosotros tenemos los motivos de nosotros Yo no sé qué es el trance que ustedes tienen con Carmelo Ahí Se les va a ocurrir andarlos acusando de que nosotros le quitamos una bolsa bolsa vieja ropa Ah no No Por lo que me describió Carmelo es la misma padera Está más buena la que dan allá en ropa usada americana ¿Quién juega las caras que daban basura ahí? Ay si así juega no tuviera pantalones rotos Sí Se demuestra ser hombre pero Esta es la que trajo el día y este es americano Es el pantalón Ese pantalón Ese pantalón ¿Pero de qué le sirve que un hombre le ande puesta así? Enamorándose de Carmelo Ay los dos Enamorándose Pues la verdad que sí porque uno de ustedes quiere acompañar con él Miren ¿Quién es el cochino que quiere quedar con él? Pues no a usted y no a usted No a usted Ay vestidos de mujer le llevaron Miren usted sola y no leña porque yo quiero el cochino y nosotros Nosotros que lo vamos a acompañar y él se va a acompañar con Carmelo Ajá Por eso Ustedes imaginen si yo soy mujer yo soy mujer y ustedes son hombres andan queriendo pero son mujeres ofreciéndose a Carmelo Nosotros los podemos someter a un examen para que usted vea si somos hombres o mujeres Ay Nosotros los podemos someter a un examen Ay Le voy a explicar para que ustedes no se queden ahí Explícalos bien qué pasó con la ropa que Carmelo me describió era la ropa parecida a la situación de esconder Sí, 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 sí Pueden para la patria Pueden para la patria Pueden para la patria hay charco Usted está vieja usted está peor Ay que no dijo malcanoso Nosotros andábamos queriendo rebuscarlo para unos realitos andábamos una bolsada de campanillo para el cabrón una morra le llevamos para que jugara para que jugara cuando de repente vimos a la propia un bichito no lo conoce ahí andaba la ardilla así la carita si ustedes esto que les quede de experiencia me da sinvergüenza ¿Nosotros por qué? Por no hacer bien sinvergüenza Más sinvergüenza son ustedes Cállense Cállense Ahorita la palabra la tiene usted denegada Usted también denegada por no hacer bien las cosas David lo vio con ese vergo de ropa Ay como a David no le gusta donde quiera andar Allá lo vio con un poco de ropa pero no hacer bien las cosas Venimos nosotros lo único que hicimos Nosotros venimos aquí tranquilamente Ah si como siempre cambiamos la bolsita porque él nos dijo que esa ropa la vida ha dejado usted Y le dijeron llena de basura No ya lo andábamos ya Nosotros fuimos a dar ese paquetito y agarramos el otro pero lo vamos a topar con la ropa de acanísica Y de ahí Pues bien bien Y por eso con necesidad que la pusieran Si como nosotros queríamos venderla pues ya pues esta es mejor Ay si Las dos mujeres ¿Cuáles mujeres comien? Las dos mujeres que iban Porque están dos mujeres Y se las estaba cuenteando usted Y nosotros aquí estábamos Por eso pero estaba cuenteando Cuenteando la estaba las dos mujeres Las dos mujeres iban Yo que tengo que ver que aquí este es mujer y hombre Porque aquí está un macho Que tengo que ver yo que aquí enfrente a mí este es una mujer y un hombre Bien tienen culpa ¿Cuál? Por ir a traer la ropa allá Y vosotros que sabíamos Y déjame basura y déjame de almohadas ¿Qué nosotros creen que sabíamos que esa ropa era de ustedes? ¿Cómo? No lo van a saber ¿Está leyendo? Si quiere dejar las cosas bien Hágalas bien Estaban bien hechos los planes Estaban bien hechos Como el niño Ya no la rebusca No se rebusca No se rebusca El niño quiere aprender El niño quiere aprender Eso es lo que quiere aprender el niño Las mañas de ustedes Ustedes no se han sinvergüenzado No se han sinvergüenzado No se han sinvergüenzado Ustedes así son sinvergüenzados Ya están viejos Ya aprendan Este culo le mire Hasta la barba le está empezando a salir llave Es tan antiguo que le van a estar empezando a salir Le está cayendo Pero es demasiado ustedes ¿Y para que dejen ya estar abiertos? Le vamos a ir a traer esa ropa vieja Y se la vamos a traer A traerla pues que no es de ustedes para que la andan agarrando abusivos Ah pues ustedes son abusivos ¿Por qué andan agarrando lo que no es de ustedes? Y ustedes mire Ah que allá eran un pedazo de ratrapo viejo Aprendan en la Ah ustedes género como que vieja mercaderia y también Yo soy vieja Yo soy vieja Yo soy vieja de Carmelo Ay que lo quisiera hacer Ay ¿Lo quisiera hacer? No yo guarden Vamos mejor No ese cuero viejo ya no me lo he hecho yo No ¿Por qué le van a traer la ropa? Si si le van a traer Ya va a volar Sin vergüenza Es que le van a dar algo porque le van a traer que lo está apurando No es que le van a traer Que lo está apurando Lo está apurando Le van a dar algo para que lo vayamos a traer rapidito ¿Ya lo van a pagar? Este tipo de lunes todo Está bien necesitado y de bravo Este tipo de lunes que lo van a traer